Y amaré al Señor mi Dios con toda mi alma, mi mente y con todas mis fuerzas. Pon una infusión de tu sangre en mí que limpie, restaure y reanime. Aviva tu Espíritu en mi ser, caminaré levantando el caído por ti. Lindo, ya me está convenciendo. Esta segunda parte al principio la hice mejor que la primera. Eso le iba a decir. Eso se puede cut and paste, ¿no? Aquí se ve, se ve en el gráfico y se oye. Usted puede hacerla toda con un mismo color, una misma fuerza. Entró fuerte en la entrada como cuando. Es cuando me desentono. No, 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 pero no, ahora entró muy bien. Entré bien. Grabe Z. Pon una infusión de tu sangre en mí. Pon ya, ya. Pon, ok. No se olvide la distancia. Pon una infusión de tu sangre en mí. Eso. No sé, vamos de nuevo, vamos las veces que sea hasta que. Ok. Ya va por un 95%. Ok. Ok. Ok.